¡Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios! ¡Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios! ¡Para ser llamados hijos de Dios! ¡Para ser llamados hijos de Dios! ¡Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios! ¡Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios!